Mis queridos escandalibres, mis amores, mis corazonzotes, aquí una emisión más de Sin Cortes con la Vogue. Gracias por seguirnos en www.escandala.com, arroba escándala en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Una cantidad de redes sin cuanta madre se abra y vamos a estar metidos, metidas, metides mis corazones. El día de hoy, ahora sí, le echamos agua a los frijoles y trapeamos el patio. Ahí hubieran visto a John y a Ari, a todas hasta aquí, que Galdiano estaba ahí. Porque ahora sí tenemos un artista, artista con una gran trayectoria, corazones. Hay veces que, sobre todo la gente que nos sigue, que es gente joven, que es gente chiquilla, mi niña, pura recién nacida, cabrona, fui sola a la primaria. Es importante que sepan de dónde vienen estas figuras, de dónde viene esto. Es el cover de Perenganita de tal que es un éxito. No, lo cantó primero una mujer que ta, 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 ta. Entonces, corazones, además nos viene a preguntar, nos viene a platicar porque tiene show. Está incursionando en un nuevo género. Se está aventando con toda la comadre. Y además es una leyenda de la voz porque nunca se ha metido en puterías como andan todas ahí. No, a ella su trabajo ha hablado por ella y su voz es... No existe otra. Señoras, señores y señires, uñares, señeres. Aquí en Sin Cortes con la Vogue en Escándala. Dulce, por favor. ¡Wow! ¡Qué bárbara! ¡Qué emoción de veras, comadre! ¡Qué emoción! Insisto mucho, para toda la gente que nos está viendo, insisto mucho. Digo, hay gente muy joven que dice, bueno, ¿de dónde vienen? O no se dan el chance de conocer. O no se dan... Vagamente escuchan tus canciones, pero no saben qué tiene, de dónde viene. Todo lo que atravestaste. Dulce la cantante. Aquí en Sin Cortes estoy como bruta, comadre. Gracias, mi boca hermosa. Gracias. Me da tanto gusto estar contigo. Por fin haber coincidido. Te sigo mucho, te veo mucho. Te comentaba que me encanta verte siempre feliz. Siempre disfrutando o en la playa o corriendo, poniéndote una pañoleta. Pero siempre feliz. Reflejas cosas muy lindas y me levanta el ánimo cada vez que te veo. No es que se me baje, pero me lo levantas más de lo que lo pueda tener. Pues fíjate que yo creo que es mutuo, porque yo considero que eres un artista de alto nivel y que además no ha dejado de prepararse nunca. Les voy a contar, mis amores, rápidamente mi anécdota con Dulce. Yo he de haber tenido unos 13, porque si en el 78 tenía 13. Y en ese has de haber tenido como 20, comadre, más o menos. No tenías tantos, porque no me llevas tantos. 78. No me llevas tantos. Me llevas 7, comadre. Me llevas como 9. O sea, que no me llevas tantos. Entonces estaba una telenovela llamada Muñeca Rota. Sí. En donde, bueno, era la vida de Marilyn Monroe. Bueno, la vida ficticia, porque Marilyn Monroe, me atrevo a decir que la mataron. Sí, sí, sí. Le llamábamos una versión libre de la vida de Marilyn Monroe. Pero además, recuerdo mucho que Muñeca Rota, tu voz tiene una tesitura muy particular, corazón. Unos agudos que no mucha gente logra. Y uno de sostener, no sé cómo se llamen el movimiento, pero sostener una nota y echarte hasta el final. Y no desafinar un solo segundo. Tú eres de esas, corazón. Gracias. Tú eres de esas. No te quedas de repente, le fallamos, pero siempre tratamos de que la nota sea constante, permanente, limpia, directa. Y mira que sostenerlo cuesta mucho trabajo. Y de ahí, corazones, pierdo la pista de mi comadre. Y él, también la cabeza, pero me vale madre, es mi show. Y de pronto, ya aparece Dulce y no sé si me dice alguien, no sé, ya viste a Dulce. Y en ese momento, primero escucho heridas y el tono ya no era, yo creo que te dijeron, te vamos a hacer un poquito más, digo, te bajaron dos tonos para que te hicieran un poquito más ronca, que de ronca. Yo sí tengo voz de gladiador, mamita. Y se viene, además, con una imagen completamente diferente, ya convertida en una fan fatal, porque además era de ese pelo rojo, el escote hasta acá, el ombligo y el precio que me das por seguir. No, hombre, ven. Entonces, corazón, ahí dije, guau, y guau. Y todo lo que hacías tenía que ver con estas mujeres empoderadas, que en ese momento nos decían empoderadas, nada más nos decían putas y ya. Ay, qué chula eres. Pero era eso. Y de ahí, comadre, no te solté. Por Kiris, de hecho, además de que tenemos infinidad de temas, álbumes, etcétera, etcétera, eres la actriz, la cantante más imitada dentro de la comunidad trans. Gracias, me siento muy honrada de eso. Mi corazón, mira, yo después de ahí me fui a trabajar al galería, a encontrar mi identidad, y había una chica que salía de dulce, que literal te iba persiguiendo los pasos, comadre. Y, bueno, todos estos temas los tengo aquí porque son muchos, como mi comadre, si tienen carrera, no como atrás, de tres minutos. No como atrás, qué malo. Pero bueno, corazón, es tu muñeca. Amor en silencio. Bueno, es que yo, fíjate, casi, casi, aquí vienen en un orden salteado, pero yo te las voy a poner como en orden. La primera hubiera sido aquí, hubiera sido del disco Heridas, ¿no? Y después hubiera sido Déjame Volver Contigo. Y después hubiera sido el álbum, El Hielo, Con Tu Muñeca, Fui Demasiado Fácil, Caracara, Caracara es del primero, Pájaro Herido es del segundo. Mira, para que veas que te tengo bien clara. Sí, no, qué barra. Claro, échame la culpa a mí, es del segundo también. Sabes más que yo. Fíjate que yo creo que si te dicen, a ver, oye, ¿te acuerdas? Pero, por ejemplo, comadre, ahora sí, para que vean que no interrumpo porque si tengo... Uy, si aquí le quiero decir todo, la quiero agarrar y decirle, ay, comadre. Pero, por ejemplo, sostenerte como mujer en el mundo musical, comadre, durante décadas, digo, podrías decir, décadas, comadre. No son unos cuantos años, no empezaste de la nada, empezaste tu carrera en el 74, has hecho participaciones como actriz, has ganado premios importantísimos como cantante. Cuéntame eso, ¿cómo ha sido, comadre? Mira, ahorita, cuando ya pasaron tantos años, todo se ve como un sueño. Parece que fue un sueño, que ya lo viví, que ya pasó. Porque hasta lo que vivía ayer ya es como un sueño hoy, ¿no? Totalmente. Entonces, ya sé que luché mucho, sé que sufrí pensando que a lo mejor no lo iba a lograr. Sé que estuve dispuesta a muchas cosas con tal de lograr mi sueño. Mi mamá me decía, vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos a Matamoros. Yo le decía, no, mamá, yo no me voy a regresar frustrada, mucho menos fracasada. Yo aquí me quedo, aunque tenga que lavar pisos, pero yo voy a conseguir lo que yo necesito hacer. Y tú quiero que tengas toda la fe en mí, mamá. Necesito que tú me respaldes, que tú seas mi fuerza. Y pobrecita mi mamá. Me decía, ay, hija, pero es que aquí no tenemos nada. Allá tenemos nuestra casa, tenemos nuestras cosas. ¿Aquí qué estamos haciendo viviendo en un cuartito en la Colonia Roma? Y yo le decía, pues estamos esperando mi oportunidad, mamá. No me quites la ilusión, ayúdame. Me decía, tienes razón, mija, pero es que no tenemos nada. Claro que tenemos, mira, el ángel de la independencia. Es de oro, mamá. ¿Sabes de quién es? Es nuestro. Y dices que no tenemos nada. Ve la avenida de la reforma. Es nuestra, mamá. Tenemos mucho. ¿Ves toda esa gente que está caminando aquí? Algún día van a saber quién es dulce. Espérame, mamá, no te desesperes. Y mi mamá lloraba y me abrazaba. Me decía, sí, hija, va a ser. Yo lo voy a ver con mis ojos. Yo sé que así va a ser. Pues mi pedo me sacó la lágrima. Les voy a decir una cosa porque me sacó la lágrima porque, al igual que ella, muchas artistas no nos detenemos ante nada con la confianza de que vamos a llegar. Claro. Y de que vamos a llegar bien. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos hasta dónde. Sí. Pero el punto es que no nos traicionemos. Claro. Porque a veces, híjole, comadre, cuántas comadres, conocidas, amigas, no hemos topado en el camino. Pues que antes, digo, nosotras también, pero han tenido que tragar más caca por lograr sus sueños. Y de pronto dices, oye, yo tengo un límite. Tengo, o sea, estoy dispuesta a pasar por encima de mi dignidad por mis sueños, pero no te pases. No te mandes. Claro, claro. No te mandes porque, además, digo, tú eres un artista que vine de una época muy difícil. Como mujer, sostenerte, comadre. Tú sabes que las mujeres nada más teníamos voz así para que se vean guapas y para que se acerquen con el escote. Entonces, en un momento tan difícil y, además, corazón, no hubo, de que yo me acuerde, en los ochentas, mira, aquí está. Así como a finales, ¿no? A ver. Amor en silencio. ¿Cuál de los dos? Y mira aquí, el, ay, pájaro herido, híjole, esa es mi consentida. Ah, esa es bien por mí. Cada mamarracho que se me acerca, le canto pájaro herido que llora. Sí, también a ti, Johnny, cuando me enojo contigo. También a ti, mi amor. También a ti te la canto. Pájaro herido que lloras, pío, pío, de verdad, tanto te hizo el amor. ¡Ay, qué bonito! Mira cómo me pones. Estoy como Juan, pero no me interesa, corazones, porque nunca, de veras, siempre, este momento, yo lo había deseado mucho. Mira, nos encontramos en miles de lugares. Una vez nos encontramos en la fe y está de Pepe Cepeda. Hace como 20 años nos encontramos, a mí me nominaron para las diosas de plata. Imagínate, comadre, mi primera revelación femenina, ¡femenina! ¡Guau! Cuando las criadas de Jean Jeanette con Patti Reyes y nosotras estábamos sentadas en la misma mesa. Ya sabes que estas te avientan y te sientan en, nos sientan así, picudas, con medio picudas y no picudas, etc. A mí me tocó una muy picuda. Yo creo que ibas con tu esposo, tu pareja o no sé quién. Y esta Mauricio Ockman con Cate Barberi, cuando andaba con ella, no sé tampoco. Pero platicamos un buen rato, hasta dijiste, ¡qué aburrición! Y te fuiste. Pero de ahí, Dulce, no ha parado. 1999, 2000, empieza el año 21, comadre, y te vas como hilo de media. Esto es, seguimos viviendo de las regalías, que de pronto esas, dices, ¡ay, mi amor, qué bendición! No me esperaba este dinerito. Pero bueno, es el fruto de tu trabajo, comadre. Sí. Y cómo, por ejemplo, ahorita que te has unido a alianzas y con chavas, más o menos de tu generación o de la misma época, ¿cómo es eso? Porque yo te pondría siempre hasta arriba. Gracias, Corazón, muchas gracias. Bueno, no ha sido idea mía, ¿eh? Hay un señor que se llama Hugo Mejuto. Ah, que le mandamos un beso. Corazón, te mandamos un beso, mi cielo. Que es un muchacho que empezaba, él lo conocí, tendría 24, 25 años. Y él tenía un sueño, él quería juntar a las cantantes más representativas de los ochentas y hacer un concepto que se llamara Grandiosas. Cuando me lo platicó, yo lo veía y decía yo, pero pues cómo, estás muy chavo, ¿no? O sea, se lo van a comer si empieza a despuntar y le empieza a ir bien, se lo van a comer. O sea, no, nadie le va a dar la oportunidad, lo van a bloquear, lo van a boicotear, pensaba yo. Pero pues fueron más fuertes sus sueños que cualquier otro impedimento. Y entonces decidimos apoyarlo. Y en aquel entonces nos juntó a Rocio Banquels, Manuela Torres, Karina, la venezolana, y yo. Y fue un Grandiosas espectacular, muy exitoso, muy bien recibido, la gente feliz y fascinada con el show. Y de ahí Grandiosas empezó a caminar solo, cambiando las voces, cambiando las figuras. Y pues, ¿quién no ha pasado por Grandiosas? Todas las cantantes de habla hispana han estado allí, las mejores, las más famosas, conocidas. Sí, ha estado María Conchita, que por cierto ya una vez aquí estuvo en Sin Cortes, comadre. ¿Quién más te voy a decir? María Conchita. María Conchita Alonso, Karina, porque la acabas de mencionar, María del Sol, Edith Márquez, Etnita Nazario. Sí, ¿verdad? Sí, esta... Marta Sánchez. Marta Sánchez. Mónica Naranjo. Sí. Mira nomás. Ay, ahora Valeria Lynch, corazón, que ganas de no verte nunca más. Sí. Aunque me muera. Qué padre. Pero corazón, fíjate, yo insisto mucho, de veras, yo nunca, y otra de las cosas que me tiene más fascinada de estar aquí platicando contigo. Gracias. Comadre, tú sí tu trabajo ha hablado nada más por ti. Yo no recuerdo un solo escrutinio, este tipo de, a veces son estrategias de entretenimiento, no lo sé, yo no podría, eso y la Santísima Trinidad para mí es lo mismo, es un misterio verdadero, pero nunca te he visto envuelta en un escrutinio ni en un escándalo de nada y eso es muy aplaudible porque en esta carrera, corazón, a veces nada más nos parece que nada más nos están revisando los calzones. Sí, sí. Entonces, esto es, comadre, ¿cómo se mantiene uno? Porque de verdad, mira, si yo, si tú me preguntas a mí, yo te digo, pues, tengo una vida hasta de hueva, o sea, me la paso entrenando ballet, me la paso en mis cosas, en mi mamá, todavía el tiempo contenta, pero Dulce, ¿cómo lo ha hecho? Pues levantándome temprano todos los días, con un plan de trabajo que es constante, constante, entonces todo el mundo dice, estás bien vigente, pues sí, porque ando para allá y para acá siempre, tratando de llegarle al público, de hacer cosas para que se noten. Ahorita tengo la oferta de una serie, estoy comprometida con una telenovela, lo voy a hacer al mismo tiempo, no sé cómo, le pido a Dios salud, ¿verdad? Acabo de grabar una producción de mis temas más bellos y más importantes, acústico, con nada más una guitarra, un piano y un violín, o una guitarra, un piano y un sax, quedó hermoso. Acabo de ponerle la voz también a otra producción cantando rock de los sesentas, acabo de grabar un tema ranchero. ¡Eso, comadre! Acabas de tocar la tecla dura, porque ya en todos los géneros, ya oscilaste por todo, rock, todo, ahorita lanzándonos con un tema ranchero, comadre. Sí. Cuéntanoslo todo, por favor. Bueno, está muy padre este tema. Hace un año, yo se lo escuché a un gran amigo mío que compone canciones, que es buenísimo compositor, José Pablo Gamba, y estábamos en una fiesta y agarró su guitarra y la cantó, y a todos nos encantó. Y le digo, oye, ¿y ese tema qué onda? ¿Para quién es? Me dijo, pues ya me lo pidió la banda, ¿quién sabe qué? Ah, le dije, pues qué padre, le digo, está buenísimo, pues te ha sido mucha suerte, ok, pasó un año, y nos volvimos a ver en esa fiesta, y la volvió a cantar. Y le digo, oye, ¿y qué pasó? ¿No te la grabaron o qué? Me dijo, pues no, no me la grabaron. Y le dije, dámela a mí, yo te la grabo mañana. En serio, le dije, mañana. Dime qué arreglista quieres, dónde lo quieres, y lo hacemos. No, me dijo, pues quiero al señor Fernando de Santiago, que es el mejor arreglista y productor de los rancheros, el que le hace a los Fernández, a los Aguilar, bla, bla, bla. Perfecto. Pues gracias a Dios el señor tuvo tiempo de hacerlo, nos hizo un arreglo muy padre, y pues ahora estoy por estrenar este tema. Todavía no está en las redes, pero pues ya me gusta mucho hablar de él porque está muy padre. Bueno, y justamente, como ya te gusta hablar de él, comadre, 22 de junio, el mero mes del Pride, va a estar en el Metropolitán. Sí. Comadre, para que tomen sus providencias, a toda la gente del colectivo de la comunidad LGBTIQ+, que se la pasan cantando las canciones de mi comadre. Claro, qué divina. Sí, entonces, para que tomen sus providencias, corazones, la gente que no te conoce, que se dé el chance de conocer de dónde viene el talento, de dónde viene la gente que ahorita está floreciendo, porque afortunadamente creo que somos de estas adultas generosas que permitimos y le abrimos las puertas a la gente joven. Claro. Pero, pero de cierta forma también hay cosas que todavía tenemos que seguir proponiendo. Yo creo que, mira, por ejemplo, esto que me acabas de decir, comadre, ¿cómo te mantienes vigente? Pues estar presente, como, al igual, ahorita lo que dijo mi comadre de levantarte y ponerte un plan de trabajo, hágate cuenta que describe mi vida. Igual yo hay días en los que me levanto de que vayan las odio a todas, malditas, pero eso nos dura cinco minutos y al minuto seis ya estamos en lo nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, comadre, ¿cómo van los preparativos para este 22 de junio? Bueno, pues... Y sobre todo en este mes del Pride, corazones, insisto mucho, la voz y el sentimiento, me acuerdo que en algún momento te decían, la voz y el sentimiento dulce. No, nunca recuerdo, había mil cosas, pero tu voz, comadre, tu voz, tu voz es, es lo que habla por ti, Litela. Sí, definitivamente, definitivamente. Y fíjate que estoy muy afortunada porque mi voz, a pesar de que tengo tantos años de cantar, mi voz está intacta, puedo seguir cantando en los mismos tonos en que grabé mis canciones. Yo no he movido los tonos y este, y pues todavía sigo teniendo ese aire maravilloso, esa respiración. Y ese diafragma, mamita, que es el que aprieta, sube y encoge y arriba, y sigues entrenando, por supuesto. Sí, claro que sí, pero no entreno ya con un maestro, yo entreno, yo tengo ya mi propia técnica entrenada. Ah, mira, ya es de las mías, comadre, muy bien. Así, fíjense cómo es posible, qué padre, ¿no, corazón? Llegar al nivel artístico, en donde ya te conoces y tú puedes, pero además es difícil porque tu uno que tener la crítica objetiva de decir, mana, le estás payaseando. Claro. Bueno, en tu caso es acá, ¿no? En mi caso es la bailada y la pata y así. Estás haciéndote la loca. Si no quieres entrenar hoy, no entrenes. Pero, dulce, ¿dónde encuentra el ímpetu? ¿Dónde se levanta y dice, hoy es mi día? Dulce, piloncillo, aquí voy. ¿Cómo se levanta? ¿Cuándo? Pues es que yo creo que uno nunca deja de soñar, ¿no? En esto, yo creo que la clave es no dejar de soñar, no dejar de tener el hambre, del triunfo, de la realización, del cariño del público. Porque dices, bueno, ya tantos años he caminado esto, ¿ahora voy a tirar la toalla? No, señor. No, a mí no me tira nada, nadie me tira ni la toalla, ni me tira a mí, ni me mueve de mi camino. Este es el camino que yo elegí. Y aunque traigas el pie con callo, lo como estés, te vas a levantar y vas a salir al sol y que te dé el sol en la cara y decir, ahí les voy. Mira, y que te voy a decir, hace rato dijiste una cosa, por ejemplo, yo conozco muchas, miren, cada quien se maneja como se le da la gana en esta carrera, corazones, ahorita es la primera estrella del tamaño, que no vives de sus recuerdos de gloria. Vives de que, pues para un sueño, estuvo chingón, pero pues ya, no, next, lo que sigue, cosa que es maravilloso. Porque de verdad, corazón, renovarse o morir. Y decirte esto que suena como así como libro de la tienda de los tres búhos, así de autoayuda, decir eso cuesta mucho trabajo y hacerlo más. Claro. Porque, insisto mucho, comadre, no es ser, mantenerte. Y esto es, mantenerte no solo vigente, contenta contigo, contenta de seguir proponiendo. Aunque dices, ahora sí que hasta que me tumben, no nos va a tumbar nadie, manzana, ¿cómo crees? Bueno, es que se necesita tener un espíritu de lucha. Pero tú lo tienes. Claro. Tú lo tienes y muy bien puesto. Digo, no es de apenas, la gente que se dé el chance de ver esta entrevista, verá que perseverancia, paciencia y gratitud. Es lo que tenemos que tener para seguir en cierto momento. Totalmente de acuerdo. ¿No, comadre? Totalmente de acuerdo. Agradecimiento, tratar bien a la gente. Porque uno tiene que agradecer que la gente todavía se quiera tomar una foto conmigo. Después de 50 años digo, wow, señor, gracias, ¿no? De repente vienen a mi camerino así, muchachas jovencitas que siempre sale el corazón, señora. Y yo digo, ¿qué? O sea, a ver, ven para acá. A una chica que estuvo conmigo en Monterrey, llegó así, temblaba toda. Y yo digo, no, no, calmada, calmada, ¿qué te pasa? Es que estoy tan emocionada. Y la abracé y la tuve así conmigo como si fuera una hija. La abracé, le dije, tranquila, mi amor, tranquila, ya estás aquí, ya estás aquí. Qué bueno que viniste. Entonces uno tiene que agradecer eso, pero no diciendo nada más, ay, gracias. No, con hechos, con la piel, uno tiene que agradecer con el cuerpo, con la presencia, con el amor. Porque no hay nada más maravilloso que tus fans. No hay nada más bello que tener un fan y que ese fan esté ahí contigo. Ay, corazón, no me importa, es mi show, puedo llorar, me puedo zurrar siquiera. Ay, te amo. Pero insisto, mira, acabas de decir algo que a muy poca gente así de grande lo dicen, corazón. Qué bonito que alguien después de 50 años se quiera seguir tomando una foto conmigo. Yo pienso igual. Y de verdad es tan bello que la gente nos recuerde, nos quiera, nos diga, oye, gracias a ti, fíjate que con esta canción, esta voz, logré esto y eso no lo voy a dejar nunca. Y que tú como intérprete, tú que fuiste el vehículo para llegar a esa parte del corazón de la persona, lo puedas abrazar, eso sí es de grandes corazón. No, hombre, es que eso es darle gracias a Dios y sensibilizarte con eso y al mismo tiempo como que el privilegio es mío. El yo darle un abrazo a ella no es un privilegio para ella, es un privilegio para mí. Para ti. Para mí, es una bendición, es un regalo de la vida que tengo que agradecer porque gracias a ese regalo que esta señorita o cualquier persona me está dando, no es que yo todavía sigo viviendo de lo que me gusta, comiendo de lo que me gusta, con un techo y con la oportunidad de vestir, de salir, de vivir. Porque es la gente la que nos da la vida. Eso, y dejar, nunca vamos a dejar de vivir y eso. Por ejemplo, yo siempre que veo, menciono, pasa por algo dulce, dulce siempre impecable, dulce siempre perfecta con el make-up. Ahí, realmente, antes eras de uña así roja y con el gloss rojo, o sea, mi amor, y te hiciste todos los peinados del mundo, todo, hasta peloncillando. Pasé por todas las modas, por todas las más horribles también. Que nunca se me va a olvidar, yo creo que estos son así cosas utópicas que yo me imagino porque ahora estás una loca. Después de que hiciste heridas, después vino hielo, ¿no? Resulta que de pronto en hielo, pelona, comadre. Porque además estaba el programa Estrellas de los ochentas en donde tú, bueno, casi casi tenías mención honorífica. Pero que me moría, qué bárbara. Bueno, que veas que sí te he seguido de verdad, pues no te creas. Entonces, yo me esperaba porque además hacía show de dulce. Eres la única en español, porque yo era Nina Hagen, yo era rockera, mi amor, yo era Wendy of the Plasmatics, pero mi único gusto culposo que así de acomadres, dulce. Me aventaban los cojines en el piso y yo me tiraba al piso. Ahí la pose aquella abierta, sin piel. Se me festejaba tanto dulce como Nina Hagen, para que vean que yo sí o sí lo entre parámetros, mi amor. Desde el punk rock hasta la balada romántica. Para como yo decía, ay, sí, putas, pero enamoradas. Entonces, la verdad, comadre, y eso fíjate, por ejemplo. Ya casi también se me despega la pestaña de que quiero llorar también yo contigo. Estamos bien chillonas. Pero es que sabes una cosa, comadre, este tipo de cosas, este... Mira, cuando yo estoy con un artista que me ha dejado tanto, que me ha dejado tanto, esto es no nada más, porque a lo mejor nos hemos visto o no nos vemos nunca. Sí, claro. Pero nos vemos aquí y cada que te escucho y digo, no te voy a mentir, te tengo en una playlist, o sea, no es mentira. Y lo que le dije a Marce, ¿no? Cuando estás, siempre tienes ganas de chuparle los secretos, pero los secretos no se chupan, los secretos se intercambian. Cierto. Se intercambian y esto es en la medida. Digo, hay cosas de secretos. Esto es ese aplomo y esta entereza que son las que nos mantienen vivas. Totalmente. Esto que dices, 22 de junio, metropolita en mis corazones, pónganse las pilas, métanse a los boletos. ¿Dónde son los boletos, comadre? En Ticketmaster. En Ticketmaster. Ahí sí, para que se pongan las pilas. Y de verdad, es una mujer que tú tienes un impacto muy grande a la hora que cantas, comadre. En el momento que emites el sonido, el mundo se transforma, Dulce. Ay, mi amor, muchas gracias. El mundo se transforma porque, corazón, y mira que las quiero a todas, me caen bien. No sé si las quiero, pero me caen bien. No, pero hablo del tono de la voz, no se te cae nunca, y estamos volviendo a lo mismo. Porque, bueno, por ejemplo, ahora en este reto, ranchero, porque es un reto. Sí, claro. Estás cambiando el género por completo, comadre. Sí, 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 pero es una probadita nada más. Yo vuelvo a mis baladas. Ah, no, sí, claro, que además te queremos seguir viendo con el escotazo, así, porque estás más divina que nunca. Lo cual, ¿cómo habla de bien de las personas que dices, ay, yo no quiero que ni para el Oxxo me vean chancluda, ¿eh? Oye, ahí sí, en ese aspecto sí le doy razón a la coma de Lucía Méndez. ¿Cuándo has visto a Cher con canas? La verdad. Claro, claro. Yo también. Sí, cierto, sí. Yo sí soy de esas. ¿Por qué tiene uno que estar, que ya está una medio viernes, mi amor, pero por qué tiene uno que estar dada al catre, amor? Claro, mira, a mí un día me preguntó un reportero. Me dice, oiga, ¿y usted cree en la cirugía plástica? Le digo, ¿y cómo no voy a creer en la cirugía plástica? O sea, ¿de qué me estás hablando? La cirugía plástica se aplica hasta en problemas del corazón. O sea, la cirugía plástica es una maravilla. No, no, pero me refiero a la cirugía estética. Ah, ok, la cirugía estética. Bueno, a usted les da mucho por reprobar a las personas que se hacen una cirugía estética. Siempre, ay, se hizo la cirugía, como si fuera algo malo. A ver, a ti se te cae el techo de tu casa. ¿Así lo dejas? Muy buena, Corazón. ¿O lo mandas a arreglar? Ah, no, pues lo mando a arreglar, ok. A mí se me cae el párpado. Me lo voy a abrir. ¿Por qué lo tengo que dejar abajo? Así como lo estás diciendo y con esa tranquilidad. Claro. Y que yo invito de pronto a los señores de la prensa, que ya son mis compadres, ya besos y les trago las alfombras rojas. Les enseño. Porquería y miren lo que les gusta, pues. Qué padre, claro. Y que de verdad, Corazón, o sea, oye, la cirugía, todas estamos operadísimas, pero ¿cuál es el problema? Hasta la gente que no sale en la tele ni canta ni nada. Ay, claro. Las amas de casa, las amas de casa. Las amas de casa. Pero además se hacen bien. ¿Por qué no se van a ver hermosas? Ay, mamá. Le digo, oye, pues si se te cayó la puerta del coche, ¿qué? ¿La llevas arrastrando? No, déjame. No, bueno, entonces. Se le cayeron las alfombras, que se las levante. Pues si algo se le cae a alguien, pues que se lo levante. No propiedad, no vulgaridad, es como una servidora. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, Corazón, y miren momentos en donde no falta, no falta la descalificación y no falta, pero la realidad, comadre, yo creo que yo a ti te veo por encima de eso. Entonces, por personalidad y por fuerza, no sé, ahora sí que no quiero verte encabronada porque me imagino que tienes tu genio como todas lo tenemos, debe de ser. Desde luego, claro. Porque si no lo tuvieras, no seguiría siendo dulce. Sí, totalmente, totalmente. Una persona que no tiene carácter no va muy lejos. Te juguetean, te manosean, te trinquetean y ahí te quedas llorando. No, eso no. No, 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 no. Yo creo que, mira, algo, yo creo que mi pregunta con respecto al sostenerte en el medio de la música, yo creo que ahorita le acabas de dar el sentido que yo quería que me dieras. Entonces, esto es, una mujer que además tuvo que luchar contra todos los machinas porque en ese entonces, corazón, digo, las mujeres nada más éramos de adorno. Claro. Entonces, bueno, ya me imagino que fueron las batallas, corazón. Bueno, para empezar, pues, con mi propia familia, ¿verdad? Que, pues, como una cantante en la familia, mi mamá me decía, mi hija, pues, nosotros somos de Matamoros, vivimos en Matamoros. ¿Qué vas a hacer, artista, tú? Y yo, su pichi madre. Sí, decía, bueno, pues, mamá, yo quiero lo que yo quiero, ¿verdad? Y gracias a Dios tuve la oportunidad de que mi madre me viera cantando en cien lugares y lo gozó mucho y siempre me bendecía y me decía, ay, hija, es que Dios te concedió tu sueño porque siempre has sido muy buena, me decía mi mamá. Eres una bella. Pero, claro, uno para la mamá siempre es muy buena, ¿verdad? Pero la verdad que yo siempre he tratado de, siempre traté de ser buena hija, de tratarla con cariño, de darle todo lo que yo pudiera de tiempo y de los detalles que fueran posibles, ¿no? Entonces, mi mamá, pues, tuve la oportunidad de disfrutarme a mí, a su otra hija, a sus nietos, pero siempre tuvo mucho amor porque fue una mujer, sí, fue una mujer que nos dio lo más importante, la confianza en nosotras mismas y todo su apoyo. Fíjate que yo todavía tengo la bendición de tenerla. Qué maravilla. Pero algo... ¿Sí te he visto con ella? Sí, sí, sí. Y además se parecen mucho. Ay, no podría negar que soy hija de Beto Gómez, ¿no, comadre? Sí, totalmente. Y fíjate, esto, ¿no? Las mamás siempre lo dan todo por nosotras, corazón. Y, en definitiva, no lo tienes ni siquiera que mencionar. Sí eres una buena persona. Te voy a decir porque sí, no sé cómo eras de hija, pero supongo que sí. Hay una frase que dice, a los 20, como este infeliz, tienes la cara que Dios te dio, ¿verdad, mi amor? A los 50, la que te mereces. Entonces, y nosotras que ya pasamos de los 50, pues estás espectacular, corazón, porque además, mira, yo soy de esas personas que luego no lo digo, pero sí veo hasta los sentimientos. ¿Cómo vamos de tiempo, papá? Otros 10, ¿no, mi amor? ¿O cuánto más? Pero taconeame, papá, bájame. Digo, cállese, hija de... Bueno, otros cinco. Espérate, porque además quiero que nos platiques, por ejemplo, en este mes del Pride, comadre, cuántos... Porque yo no me voy a olvidar, a mí no me dicen que, ay, es que no la conozco, güey. Está en todas las redes, porque además me encanta que eres una cantante que si no, no solo se quedó en los medios importantes, brincó al Internet. Y eso está padre, comadre, porque tienes una cantidad de club de fans en Argentina y tienes una cantidad de club de fans de redes sociales, que eso está súper padre, corazón. Sí, está súper padre, porque parece increíble que aunque vengo de una generación, pues de los ochentas, tengo fans jóvenes y de manera increíble, porque ellos son los que hacen los clubes y tengo más clubes de fans que antes, porque ahora los chavos también se interesan por lo que pasó, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué oía mi mamá? ¿Qué oía mi papá? ¿No? Y de repente me llegan con los discotes y digo, ¿y de dónde sacaste esto? Pues era mi mamá, pero ahora es mío. Y digo, guau, qué padre, ¿no? O sea, de alguna forma uno ha traspasado las generaciones y eso es algo hermoso, porque pues no hay como los jóvenes, ellos saben, deciden muy claramente lo que les gusta y lo que no les gusta y no quieren quedar bien con nadie. Simplemente eso es punto. Y no te ganan, se te van sobre el de ti. Totalmente. A ver, comadre, la voz con el alma, aquella edad triunfadora en Mallorca, en 1978, con... ¿Qué canción espérate? Porque ahí triunfaste, ¿con qué canción espérate? Señor Amor. Señor Amor. De Armando Manzandero. Festival de Mallorca. En España. Así es, España, mi amor. Espérame, yo así como diría, pues hasta de la michalé, cabronas. ¿Cuál es el mío? No importa. Ah, no, pues tienes que leer. ¿Verdad? Claro. Mira, por ejemplo, yo los que sí tuve, que son estos tres así de cajón, el dulce, no, tuve heridas, tu muñeca y el ojo. Esos así, los tres, me los eché cuas, cuas, cuas. Buenísimos temas. Y que además significaban para mí, pues te digo que eras mi gusto culposo, porque no ves que yo era rockera, yo era punk, entonces yo decía, entre tú y Daniela Romo, pero más tú, Daniela Romo porque era mi comadre y el pelazo y todo, ¿no? Sí. Pero tú eras definitivamente la voz, el sentimiento. Y que qué bonito, comadre, que digas, ya pasó, eso es maravilloso. Este, ¿me puedes cantar un poquito, comadre? Poquito, porque yo sé que sí puedes. ¿Cómo de qué? Pues de la nueva canción, comadre. Ah, te la voy a poner y la canto encima un poquito. Pero me echas así, a ver, vamos a ver, calentando diafragma, corazón, a ver, calentando diafragma. Ay, no, yo esto es panza, corazón. La voy a poner aquí cerca del micrófono que tengo. Está buena esta canción, vas a ver que al ratito la andan cantando en todas partes. Pues yo ahorita te digo que ando muy cambiada el ritmo, seguramente yo no la voy a cantar. Oye esta letra, amiga. Escuchen. Estoy mejor sin ti. Estoy mejor sin ti. Ok. Amor, ya no me acuerdo ni de tus ojos, ni de tu boca, ni de tu cuerpo. Has de pensar que sin ti no duermo y si no duermo es porque tengo a mi lado a ti en la mar. Oye esto. Ay amor, ay amor, vete a la verde pradera, ve a deshojar margaritas y ni menciones mi nombre. Ay amor, ay amor, vete a la verde pradera, tú no tienes sentimientos, tú traes atol en las venas. ¿Cómo es? ¿Cómo haríamos ese coro? Ay amor, ay amor, vete a la verde pradera, vete a la verde pradera. Ya encontré cómo le puedo disimular. Oye, es muy impactante verte aquí cantando con el talento aquí. Ay, no, no, no. Mira, esta canción, quiero que el público tuyo sepa, tus seguidores y todos nuestros amigos, esta canción todavía no está en las redes. Te la estoy enseñando, es un avance, es un avance nada más para que vayan más o menos calculando, está muy bonita la canción, sigue divina, pero cuando quieran ustedes mandar a alguien a la verde pradera, ya saben que va a estar en las redes, va a estar en el Spotify, en todas las plataformas, muy pronto. Oye, y esto es, bueno, por supuesto que en la presentación viene, ¿no? La vas a cantar. Bueno, es que lo que quiero es que suba a las plataformas, pero no sube de un día al otro, ellos son los que te avisan cuando ya está, entonces si ya está en las plataformas, claro que la estrenamos, pero si no está, ¿para qué? Pues es quemarla, ¿no? Algo tan bonito que me dices y que veo que te veo con toda la pila puesta, corazón, ahora ya el sistema cambió, nos movieron el piso y hasta el lenguaje nos cambió. Totalmente. Entonces de pronto, esto es, yo creo que no lo tengo que preguntar, pero yo quiero que la gente se entere, Dulce, ¿cómo se integra a este nuevo? Yo creo que eres imparable, mana, yo pienso que eres imparable, pero dínalos tú. No, pues es que aunque hayan cambiado los tiempos y hayan cambiado las formas y hayan cambiado, pues los sistemas, uno sigue haciendo lo mismo, o sea, yo canto igual, a mí me da lo mismo que pase por YouTube, que si por Instagram, que si por Facebook, que si en el programa tal o cual, o sea, lo que tengo que hacer yo es cantar y las canciones, pues hay que se acomoden donde puedan, yo nomás las ando empujando, ¿verdad? Eso, eso, eso. Y la gente es la que le da forma al éxito, nosotros somos una propuesta, la gente es la que decide. Qué bonito eso, la gente es la que le da forma al éxito. Claro. ¿Nosotros lo proponemos, comadre? Nosotras nos ponemos ahí. Nos ponemos de pechito y ahí está la vitrina, nosotros nos arrancamos y usted escoja. Nadie más sabio que el público. Y sí, y no engaña, ¿eh, comadre? No los puedes engañar. Pero mira, creo que es muy bonito porque durante décadas eres una cantante muy reconocida, corazón. Gracias. Sigue siendo, y yo creo que tenemos dulce para rato, ¿eh? Para rato. Mira, cuando yo era chica era un bomboncito. Ajá. Después me convirtí en dulce. Ahora ya soy caramelo macizo, mi amor. Pero aquí sí. Y después conocemos piloncillo. No, lo que no quiero es convertirme en charamuso. Ay, no, ni muerta, mi amor. Yo no soy loca porque en ese momento me voy a poner un poquito de no sé qué. Pero ahorita caramelos macizos. Para caramelo y macizo. Y del bueno, corazón. Y del bueno. Bueno. Además, comadre, insisto, anúncianos, por favor, 22 de junio Metropolitan. Claro que sí, 22 de junio Metropolitan, un showsazo. Estamos preparando algo padrísimo, con mucha variedad, con mucha producción. Y yo espero que todo nuestro público, y tus seguidores, y tu público maravilloso, y además la comunidad que los amo y los adoro y que siempre me han seguido, espero que estén todos ahí, este jueves 22 de junio, Teatro Metropolitan, no se lo pueden perder, ahí vas a estar, ¿eh? Ah, por supuesto, comadre. Tus redes sociales, comadre, creo que es arroba dulce la cantante en donde sea, ¿verdad? Sí, arroba dulce la cantante o arroba la cantante dulce. Para que vean, porque mi comadre no se inventó, tiene otro nombre, pero yo sé de las que no. Y por primera vez voy a decir algo, síganme. ¿Eh? ¡Molo! Nunca digo que me sigan. Pues es que sí, corazón. Nunca les digo que me sigan. Pero sí díselo, ¿sabes? Y denme like. Eh, denle like y compartan, güey. Porque ¿sabes qué, comadre? Yo sí veo tu contenido, yo sí veo tus canciones, sí veo tus presentaciones. Y yo creo que siempre tenemos que estarnos nutriendo de gente. Yo sé, vienen las nuevas generaciones y lo acepto de corazones, pero tampoco acaban de nacer y el mundo no es a partir de ustedes con todo respeto. Se los digo, investiguen, que les dé amor por la base, por el sustento del talento. ¿Sabes una cosa, güey? Hay nuevas generaciones, pero nosotros somos la base y la luz de muchos de ellos, ¿eh? Porque ¿cuántos chicos no quisieran y chicas parecerse a ti? Vivir tu libertad, vivir tu felicidad, tu realización. ¿Sabes cuántos y cuántas quisieran ser güey o como güey con esa plenitud? Entonces, podría ser que ellos son más jóvenes, pero están en el camino de la realización. Y tú, mi amor, mira dónde estás. Ay, indiscutiblemente. Con esto vamos a cerrar, porque si no, no me voy a parar de llorar nunca, corazón. Amigas, me estás pegando las pestañas hace rato de que también me das ganas de llorar. Gracias, Dulce, la cantante, aquí en Sin Cortes con la Vogue. Recuerden visitar www.escandala.com, arroba escándala en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y la Vogue V5 en todas mis redes. Y yo le voy a dar un abrazo a mi comadre. Mis amores, hasta la próxima. Pórtense bien. Escuchen a su corazón, pero no se repriman y sí pónganse límites. Gracias, querida Dulce. No, mi amor, al contrario. Gracias, gracias. Corazones, gracias. Buenas tardes, buenos días. Y el abrazo, ¿qué? Que dame el abrazo. Que no quede ahí nomás. Ay, que no quede ella, que no quede. Ay, comadre, qué grande eres. Gracias por la invitación. Hasta la próxima.